En Caballito, por un amistoso en la LFF, se enfrentaban Juventud de Caballito y Pacífico. Uno de los últimos partidos de la jornada. Iban a terminar empatando 1 a 1. La primera chance era para Fernanda Quirós. El remate se iba desviado. Otra vez la número 10. En esta respondía bien Natalia Rodríguez. Entonces Keller hacia la pared, define y nuevamente Rodríguez. La arquera sacando hacia el tiro de esquina. Cabezazo. Quería abrir el marcador. El conjunto de Juventud de Caballito pero se iba desviado. Buena pisada de Fernanda Quirós. La definición de zurda. Cruzada para abrir el marcador. 1 a 0 ganaba Pacífico en la tarde noche en Caballito. Otra vez Fernanda Quirós. El intento y buena respuesta de Natalia Rodríguez. Finca MT siempre presente en Caballito. Y en a dos toques en el futsal. Segundo tiempo. Se lo perdía Vélez luego de la pared. No podía definir con comodidad la número 13. En esta iba Rondo que remataba. Y entre Sofía Gargarela y el travesaño. Le decían que no. Otra vez el travesaño. Otra vez la arquera. Y va Rondo. Y nuevamente Sofía Gargarela sacando hacia el costado. Vélez. La pared. Increíble lo que se perdía. La número 13. No podía concretar. Seguía ganando Pacífico. 1 a 0. Hasta que iba a llegar esta jugada. El pase largo. Y la definición de Daniela Adamo. Lo empataba. Lo gritaba con todo. Juventud. De Caballito. 1 a 1. El encuentro en el club de la calle Nicacio Oroño. Keller que intentaba. Pero tremenda la respuesta de Natalia Rodríguez. Y fíjense. Robaba la pelota. Coronel. El pase. Para Keller. Tapaba a Rodríguez. Otra vez en esta erraba Keller. Otro remate de Coronel. Y nuevamente Natalia Rodríguez. Que se quedaba con la pelota. Luego le hacían falta. Una de las últimas. Gran atajada de Natalia Rodríguez. Ante el remate de Luciana Coronel. La última chance iba a ser para Pacífico. Disparo desde larga distancia. Y sacaba por encima del travesaño. Rodríguez iba a ser final. Empataron 1 a 1. Pacífico y Juventud de Caballito.